Y por todo el boulevard, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de sores conectado Y me reten a Acapulco, hice pego, lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto Y una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa powerita